Papeleo atora entrega del cuerpo del pirata de Culiacán a familiares. El área de comunicación social del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses precisa que el día de ayer acudió una tía de Juan Luis Lagunas Rosales, el pirata de Culiacán, a identificar y reclamar el cuerpo de su sobrino quien fue atribillado la noche del lunes, pero debido a que le faltaron unos documentos, no se le pudo entregar. Esto ya sería cuestiones de un proceso que tendría que ver con el resguardo del Ministerio Público. Le faltaron papeles para poderle entregar el cadáver aquí, comentó la vocera del IJ, Marianela Manríquez. Añadió que sería cuestión de fiscalía, porque nos manda a nosotros un oficio diciendo que se entregue el cadáver, el cuerpo del joven aún permanece en los refrigeradores del IJ, que se ubican en calle Batallón de Zacatecas, en el fraccionamiento Revolución. El pirata de Culiacán, quien se hizo famoso en las redes sociales por compartir videos ingiriendo bebidas embriagantes, fue ejecutado en el bar Mentatós que se ubica en Epelastorres y Prolongación Colón, en la colonia Los Cajetes en Zapopan. Al establecimiento llegaron cuatro hombres con armas largas, se dirigieron a la mesa donde estaba el pirata de Culiacán y le dispararon, el pirata de Culiacán, recibió al menos 15 impactos. El pasado martes en su página oficial de Facebook del pirata de Culiacán se subió un corrido dedicado a la hora oxiso, con una duración de 2 minutos y 17 segundos, que se ha reproducido 6 millones de veces, el cual es interpretado por Ariel Nuño. Menciona que la fama me llegó de la nada, una noche que con mis compas pisteaba, hasta el suelo fui a parar. El video se hizo viral y a partir de ahí ya mi vida cambiaba. Esa frase popular, no la vayan a olvidar. Ya se despide de ustedes el pirata del merito Culiacán. El pirata de Culiacán difundió que su mamá lo había abandonado cuando era muy pequeño, que nunca conoció a su madre y que hace muchos años dejó la casa de su abuela materna quien se encuentra enferma. Por eso en el corrido se habla que en su infancia padeció de carencias y ahora con la fama me hice un poco arrogante. Dice un dicho popular, el que nunca tuvo nada, el día que llega a tener, loco se vuelve. El pasado 15 de noviembre, el bar compartió un video en su página de Facebook donde Lagunas Rosa les invitaba a la gente a acudir al lugar. Ese mismo día, el pirata de Culiacán grabó otro video donde comentó que, lo que me pongan, punto. A mí, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, me pela la verga. Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado es si el insulto y reto a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, pudiera ser móvil del crimen.